hola como estamos hoy vamos a sembrar esta ceriza kabudachi que tiene 1 2 3 4 5 troncos y lo vamos a sembrar en estas curamas no se en cual si en esta curama esta es de piedra pomes aunque creo que va a quedar mejor en la otra porque esta me gustaría que quedara así por la parte por la forma que no me va a quedar bien por esta parte así que mejor va a quedar en esta de aquí que ésta si tiene la forma bueno el tamaño para que pueda quedar excelente va a quedar aquí así que démosle bueno esta esta ya la había ya la había alambrado un vídeo anterior así que ahí les dejo ahí la bueno y lo que vamos a hacer ahorita es pegar esta parte de aquí para que sirva como pata voy a pegar a este y le voy a pegar a esta otra que les enseñe en el inicio del vídeo realmente este poxil sirve pero como lo mencionaba en un vídeo en otra red social que sirve pero si la superficie es plana como para decir por toda la superficie el pegamento y que quede y que quede bien homogéneo entonces ah por cierto aquí tengo un musgo para colocarla fui a buscar musgo para colocarle aquí que quede más presencial entonces esta mezcla es casi en porciones iguales voy a utilizar bastante de esta porque así no me quedo así no me quedo con esa con esa otra vez con esa mala experiencia de que no se me pegó bien con esta cuña que lo voy a poner atrás va a quedar así recta se va a ver mejor y dejamos esto un ratito que se seque ahí sin moverse bueno lo voy a bajar de aquí lo voy a poner en otro lado y dejamos esto un ratito y ahora voy a pegar esto esta quiero que quede así pero aquí tengo otra cuña bueno ya le di una hora más o menos hay que darle dos a ver que no es un ratito pero yo le di una pero ya pegó espero que no se vaya a despegar pero no es no es como en el otro como en el otro proyecto que dice que iba a sostener peso mucho peso no creo que sea inconveniente así que lo que vamos a hacer ahorita es que voy a sacar esto esta tierra para esta especie no le cae tan mal porque la ceriza mantiene un poco de humedad en las raíces y pues se da bien el sustrato que ocupo le viene también pero en comparación a este lo bueno es que desarrolla más capilaridad y en este caso pues desarrolla más raíces largas como pueden ver aquí por acá la tierra no es que sea mala lo único es que a largo plazo pues dependiendo en qué zona se viva por ejemplo acá que llueve bastante que llueve bien seguido no puede ser perjudicial por qué la tierra retiene mucha agua no puede ser con la tierra en qué zona se viva por la tierra en el agua no puede ser en el agua justamente aceraba agarada el agua es Y ya está listo. ¡Gracias! 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 Así quedó este proyecto le puse musgo si este musgo sobrevive le voy a poner al otro también me gustó como quedó una kurama de piedra pumas aquí obviamente me faltó musgo pero son las cuestiones de tiempo para que se expanda obviamente creo que este musgo se va a morir se va a marchitar aquí le puedo poner tierra quieto para tapar eso pero de esta parte donde tiene más la piedra pumas y pues me gustó me gustó como quedó bueno así quedó espero que te haya gustado cualquier cosa en los comentarios y estoy volviendo a grabar esto porque creí que se había grabado pero bueno cosas de la vida así que nos vemos en otro video ah y si no estás suscrito suscríbete apóyame ahí compártela ahí con quien creas que pueda servir ah pues nos vemos un saludo